Música Estamos, pero si se da cuenta, miren mi refrigerador vacío, no tengo queso por lo mismo, por todo lo que pasó de las inundaciones y todo eso esperemos y se recuperen pronto las personas estas que nos abastecen de queso. Una, no hay leche dos, nos fuimos al agua y pues, ¿qué le hacemos? Nos traen de poquito en poquito como pueden sacar ellos nos dicen, ahora sí que no nos quedemos sin nada nosotros y pues nos ayudamos a ambos pues nos traen un poquito de cada cosa y ya con eso nos mantenemos Pues quizás un 80% vendo este queso de hebra el queso de poro el queso sopero, queso doble crema todo tipo de quesos de aquí de la región casi no, si se da cuenta como les muestro miren, tengo vacío desplegado esperemos que para el si se puede para diciembre mucho mejor, ¿no? pero no creo, a lo mejor ir para el otro año